¡Hablando de chivos, de repente te hagan un hambre bien, como de esos domingos en los que hay consulta popular y se te antoja una barbacoa con su consomé. Pero hay un chivo que por más hambre que tengamos nunca nos comeríamos. ¿Qué es esta historia? El es Simba, como el rey león, un pequeño chivito que apenas tiene un mes de nacido y es contendiente a establecer un récord Guinness a la cabra con las orejas más largas del mundo, ya que las suyas miden 48 centímetros cada una. Nació en Karachi, en Pakistán, y es de la raza Nubian, un tipo de bovino que se caracteriza por sus orejas largas, pero las de Simba nunca antes se habían visto, por lo cual ya es una especie de celebridad local. Incluso hay gente que paga por verlo, por acariciarlo y claro, por tomarse fotos con él. Mohamed Hassan Narejo es el nombre del orgulloso dueño, quien al verlo inmediatamente se enamoró de él y ahora es su consentido, alimentándolo con lechita de primera y hasta pastura libre de gluten. Aunque muchos podrían pensar que se trata de una mutación producto de la contaminación, la verdad es que no es así, ya que la granja donde nació Simba está en un área rural muy alejada y el animalito está muy fuerte y muy sano. Lo que sí es cierto es que el crecimiento anormal de las orejas de Simba podría deberse al cambio climático, ya que en los borregos las orejas sirven para mantenerlos frescos y teniendo temperaturas de hasta 47 grados en esa región, era natural que un animal así naciera algún día. Lo que es seguro es que Simba es tan lindo que nunca lo harán barbacoa. Yo soy el Mario Manterola, el profesor Manterola, el señor de los bestias. Volvemos con la señora al estudio. Adiós. Y si... ¿Qué estás haciendo aquí atrás? No, con esa no, mejor con la charola. ¡Ni modo! ¡Ya pidió charola toda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está! A ver si... ¡Ahí era del doctor Wagner! ¡Y si usted cree que lo ha visto todo! ¡Heredó los sillazos del doctor Wagner! ¡No! ¡Se equivoca! Sigue el hombre que le pone extra almidón a sus calzonzotes para aguantar las jornadas de trabajo. ¿Quién será? ¡Es Omari! ¡Los Patiños! Hoy presentamos... ¡Necesito calzones! ¡Los Patiños! ¡Ohhh! ¡Qué gusto me daré saludable! ¡Ha llegado el momento de ver escuchar su Ratín de las Alborras! Como siempre es un verdadero placer saludarle, informarle a través de la señal de MBS televisión, el 6.4, este gran equipo de profesionales encabezados por los señores Fernández Tapia de Patiños. Le mandamos un saludo a usted, además del señor Pedro El Buso, Astroman, X también, Bien, Arreola, Manterola, Joss, Alfred, toda la banda reunida y vámonos con los detalles de la información. Oiga, le platico en temas internacionales, que al menos mil personas han fallecido, más de mil quinientas se encuentran heridas. Esto ante el potente terremoto que sacudió el este de Afganistán, según indican las autoridades. El sismo de magnitud 5.9 se produjo en una zona remota del este del país, cerca de la frontera con Pakistán, donde la población ya vive en condiciones precarias. Oiga, escuche esta historia. Un hombre asesinó a ocho personas, dejando más de cuatro personas heridas, él solito. Esto sucedió allá en Michoacán. Le platico. Fíjense que este hombre empezó a recorrer la zona de Zamora, Michoacán y Jacona. Los primeros reportes indican que el agresor asesinó a sangre fría a dos sujetos en un taller mecánico. Después se trasladó a una refaccionaria y culminó en una florería, en un fuego cruzado, donde se enfrentó a tiros con la policía, donde también él murió. Entre los heridos hay un policía estatal. ¿Cuál fue la finalidad? Quiero pensar que esto fue un ajuste de cuentas en donde iba recorriendo prácticamente todos y cada uno de los puntos que ya había estudiado. Este asesino solitario. Oiga, el día de ayer comenzaron a circular una serie de videos en redes sociales, en donde las imágenes que a continuación usted estará viendo, por supuesto, no corresponden a una película de los hermanos Almohada, ni mucho menos al tema que tiene que ver con los videojuegos. Se trata de una persecución que quedó grabada en video cuando elementos de la policía y delincuentes en la carretera México-Toluca por la recuperación de un trailer robado. El C5 del centro de mando de Hidalgo reportó el robo de este trailer cargado de ropa en las inmediaciones del municipio de Tizayuca. El vehículo era manejado por dos delincuentes y huían con rumbo hacia el Estado de México. Vaya, el desenlace fue de que este vehículo de carga pesada cayó ahí en un vado, en un riachuelo, y bueno, posiblemente llegaron a la autoridad y detuvieron a los malandrines. ¿Qué le parece? Y en más información, esta mitad de semana le platico que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que los cuerpos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas asesinados en el municipio de Urique fueron recuperados ya este miércoles. En su cuenta de Twitter, la mandataria local informó que la medicina forense confirmó que se trataba de los cuerpos de los dos religiosos y también del guía asesinados el día lunes en la comunidad de Cerokawi. También déjame decirle que hay una recompensa, precisamente, que ofrecen cinco millones de pesos por alias El Chueco, ligado, precisamente, asesinado a los jesuitas en Chihuahua. Buenas tardes, soy Maru Campos, gobernadora del Estado de Chihuahua. Me encuentro en Cerokawi, municipio de Urique, en el Estado de Chihuahua, y quiero compartir a la compañía de Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses, y, por supuesto, a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por Medicina Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información más adelante, les estaremos informando. Fijió su secuestro para exigirle a sus familiares el rescate de 500 mil pesos y pagar una deuda de 250 mil, o sea, el resto, para cubrárselo, irse a cotorrear el punto. Esto para soldar una deuda. El sujeto se trasladó a la Ciudad de México, hospedándose en diferentes hoteles, haciendo él propio las llamadas a sus familiares, diciendo que el secuestro lo iban a mandar en cachitos, que lo iban a matar, bueno, él hacía de todo. Cuando regresó a San Martín de Texmeluca, bueno, la fiscalía comenzó con una investigación, ¿y qué cree? Resultó ser que él era su propio verdugo. ¿Qué tanto puede hacer uno para pagar una deuda de 250 mil pesos? Vaya usted a saber si era por drogas, si era por un juego, en fin. El chiste es de que este hombre, Edu Enu, Edu N, le echaron un guante. Escríbanme en arrobaomar-patino, en Twitter, omar-patino1, en Instagram. Vámonos a un corte. Regresamos. Este es el almohadazo. Y este es el programa también favorito de las noches. ¡Échalo vial, Fred! ¡Gracias!